Música En la décima primera del programa sobre 340 metros se presentarán como bien dijimos tres de los competidores más ligeros que tienen en esta distancia en la actualidad de este país Americano Arandu y Cucaracha con el número uno en la cabezada en la prueba máxima de este programa el caballo americano y presenta Jacinto Carrizo defendiendo los colores del estúl virgen del valle de Cacamarca viene Americano el caballo negro que sigue el país mañana dirá presente para que toda la gente de Córdoba lo pruebe disfrutara con el número uno en la cabezada de Posada Misiones viene lo presenta Héctor Botero defiende los colores del estúl la tapera Arandu señores un fuerte aplauso para la gente de Posada que viene a reemplazar a Cambáforá con Arandu que mañana el cordillo llevará el número dos en la cabezada señores como bien dijimos Arandu mañana viene para reemplazar al caballo negro Cambáforá pero mañana será el cordillo Arandu que asumirá el compromiso en la décimo primera del programa con el número dos en la cabezada con el número tres en la cabezada viene a buscar el desquite Cucaracha lo presenta con los Erdos Rosalina mañana defiende los colores del estúl Cheche de Santa Fe Sastre viene Cucaracha que de la mano de Cristian Pérez la entrega del mandil correspondiente a los representantes del estúl Cheche que mañana lucida sus colores Cucaracha el caballo negro de Sastre con el número tres en la cabezada viene a buscar el desquite Cucaracha ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Gracias! 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 Salgaron el Gran Premio de Honor Asoma al frente abierto Cucaracha, por dentro queda Arandu y Americano, faltan dos cien metros para el rico, Cucaracha al frente agribe con ventaja, sobre Americano camino fuerte por dentro, dos metros para el rico, Cucaracha, Cucaracha, Cucaracha es el club, el que incluso es el de Americano, Cancelo Arandu, incluyendo el rico. Arandu y Americano, Cucaracha, 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 Cucaracha y Cucaracha. Arandu y Americano, Cucaracha, 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 C ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está el griego Grimaldi le va a estar entregando el trofeo que dice Aragon Florentino, una que le acredita como el gran ganador del Gran Premio Honor Hipódromo de San Francisco Córdoba, 7 de julio. ¡Gracias! 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 Cuéntanos, Daniel, cómo estás viviendo este momento tan especial acá en San Francisco. Bueno, Ale, creo que bien. Es una emoción muy grande. Venimos por el triunfo. Sabíamos que era una carrera muy dura. Trabajamos mucho para esto. Creo que se vio el resultado. El caballo nuestro, pedíamos que hiciera todo bien. Después, en adelante, que ganar el mejor. Creo que estuvo suerte mi caballo y corrí bien. Ale. Sí, fue una carrera muy linda, ¿no? Muy importante. Ante un marco importante de gente. Y bueno, es una satisfacción grande para ustedes, para todos los estudios y toda la familia, ¿no? Este gran triunfo, ¿no? Sí, la verdad que sí, Ale. La verdad que sí. Este es una familia. Trabajamos todos en familia. Todos mis hermanos y la gente que te sigue y te apoya. Esto no tiene precio, Ale. Y por eso pasan otras cosas. Estos momentos buenos que estamos viviendo hoy por hoy. Estoy agradecido. Por eso, como con Liria, con Luzoneto, 20, Ale. Y que hace un par de días atrás lo perdí. Y si lo quiero dedicar a él, es Liria. Bueno, felicito por esta gran puesta a puntos del caballo que llegó 10 puntos, dijo Luis el otro día que llegaba el caballo y bueno, en la cancha se vio el resultado y bueno, revirtió el resultado, porque ya el americano lo había vencido a él una vez y bueno, ahora se dio vuelta la situación y bueno, se llevó un gran triunfo con Caracha, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que fue así y el caballo nuestro llevaba bárbaro y como te acabo de decir hace un rato, veníamos trabajando para esto, nosotros sabíamos que la carrera era una carrera muy dura pero bueno, también teníamos mucha fe porque el caballo nuestro llevaba bien y bueno, ya el resultado está y muy emocionado, dale Bueno, felicitaciones Daniel Coeta por esta gran victoria Bueno, muchas gracias, dale, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!